Estoy esperando a mi compañero Nada más para salir Vamos a ir al municipio de Siracuaretiro A ver cuántas cajas nos salen Últimamente nos están mandando A puros cortes mixtos A ver cuántas cajas Nos cortan el día de hoy ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Esto ya empezaron o no? Yo siento Sí, porque la entrada es del otro lado Llegan por abajo Sí, la entrada es del otro lado ¿Es el papayo? Es la báscula del papayo ¿Qué? Una carrera ¿De dónde? Una carrera que estamos haciendo Están con el nuevo lado Tengo que darme la vuelta de abajo Para que me quede verme Bueno, aquí no la voy a dar ¿De dónde? Sí, acá va que estamos, güey Gracias por ver el video. Ya después de un buen rato llegó el productor, no daba con nosotros porque le informaron que el camión era un freeline y nosotros andamos en un Kenworth, por eso no nos encontraba. Gracias por ver el video. ¿Nunca había entrado yo para acá? No. No. Entonces aquí es el copal. El copal. No se diga que es el único que se vuelan a las piedras. La viabilidad nos pegó. Va a ir a la huerta, pero no creo que es para nosotros. Y si es para nosotros, que mejor No, creo que si viene de apoyo Esta no, la seguro Se ve pues Acabo de hacer la cuadrilla de Nicolás ¿Dónde lo voy a acomodar? Ahí Acabo que un pedacito está acá y el otro está aquí arriba Así ya bajamos la carga Sí, está bien Dale Sí ¿Qué es lo que decía? Una chiquiera Es que conmigo sabes cómo está el terreno Sí Gracias, que me queda de mozana Amigos, como ven, ya estamos aquí en la huerta Veo que viene una cuadrilla de apoyo Ahorita vamos a esperar al señor Porque dijo que iba a acomodar la cuadrilla Para que empezaran a cortar Y ahorita viendo a ver cómo va El corte Para llevar las cajas A ver cuántas salen La otra huerta nos dijo que se encontraba de aquel lado Del lado de allá Allá está una entrada Ahorita vamos a ir a verla A ver cómo está Las cuadrillas ya van a empezar a cortar Y nosotros nos vamos a poner a almorzar Porque se ve muy nublado Y tal vez si nos agarre el agua Les dejamos la camioneta llena de caja Y ya que ellos vayan bajando de ahí Dependiendo de cómo vayan ocupando Porque tienen que escoger bien el aguacate ¿Quien? ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! y si todavía soplas perdimos no se nota viejo, tu dale amigos ya empezó a llover me dice el productor que me lleve el carro hasta allá arriba que para empezar echarle caja porque la esta fruta loca cuando se empieza a mojar y con el movimiento se empieza a rozar y eso pues si le afecta mucho porque ya no la quieren así rosada pero me dice que me lleve el camino hasta allá arriba vamos a ver si sube el wey y también aquí lo que tiene es que esta una wey rama rota en el camino, a ver si puedo pasar por el otro lado si, si pasé mi compañero ya se quedó arriba digo que iba a empezar a cargar la camioneta nomas que si esta medio retirado el camino desde aquí hasta arriba no esta feo el camino lo que tiene es que esta retirado pero lo habían dejado me habían dicho que dejara el camion en la entrada porque la otra huerta como les dije hace rato esta del otro lado y como vengo mixto iban a cortar aquí y en la otra huerta pero ahorita a ver si el agua nos deja para pasarnos a la otra huerta me voy a tratar de apurar para llegar lo mas pronto posible de arriba como ven si estaba algo retirado desde hace rato se había visto que podía entrar en el camion nada mas que no le quise decir al señor pero si me pudo meter pues hasta acá adentro pero él lo hacía porque nos íbamos a ir para la otra huerta a ver si el día de hoy no nos toca mojarnos porque si te da gripa esta pelada déjenme voy a preguntar a ver por donde me voy a meter si va bien así como iba para atrás nada mas que me fui a seccionar de todos mas porque luego me van a decir que era por el otro lado ahora mi compañero y yo estamos juntando todo porque ya va a empezar a llover él junta la caja vacía porque es la que va primero y yo junto la caja llena para que no se moje y se roce no se alcanza a escuchar pero me dijo el cortador que el productor les dijo que pararan de cortar no le conviene que corten se moje y se se roce porque eso le afecta mucho a la fruta y 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 solo trajimos 106 cajas y eso fue porque empezó a llover todavía ando medio húmedo pero eso ya como quiera esto fue todo por el día de hoy y no olviden suscríbanse denle like y compartan yo soy Jorge Lucas nos vemos hasta el próximo video